Sí, solamente han pasado 3 meses desde que los Xiaomi 13 y 13 Pro están a la venta en versión global. Y aún peor, es que el Xiaomi 13 Ultra aún no se puede comprar fuera de China. Y Xiaomi ya está hablando del siguiente, del Xiaomi 14 Pro. Y no, no lo digo yo, o es un rumor o filtración. Lo ha dicho el propio director de diseño de Xiaomi. El Xiaomi 14 Pro está en camino y ya ha dado ciertas claves. Así que me he encargado de recuperar la información, conocer todo lo que hay ahora mismo. Y contártelo en este vídeo. Así que, aunque aún queda bastante tiempo, si quieres saber todo lo que hay del Xiaomi 14 Pro, este es tu vídeo. Déjame que te lo muestre. Y es que lo primero es un teléfono bastante extraño. Porque no va a haber uno, va a haber dos. Y no, no me refiero a lo típico y nada extraño, un Xiaomi normal, por ejemplo, un Xiaomi 14 y un Xiaomi 14 Pro. Dos teléfonos, no, no me refiero a esto. Es que va a haber dos Xiaomi 14 Pro. En serio, sí. A un lado un Xiaomi 14 Pro y al otro, otro Xiaomi 14 Pro. Pero van a ser diferentes. Un completo lío. Aún no sé si se entiende porque el nombre dicen que va a ser un Xiaomi 14 Pro normal y un Xiaomi 14 Pro Plus. Siendo esta la primera vez que he hecho un mes esto en la gama alta, pero ojo, no en la gama media. Este mismo año hace un par de meses, de hecho, hemos tenido en la familia de la gama media. Los Redmi Note 12 Pro y Redmi Note 12 Pro Plus, que son casi vales, pero ciertos puntos un poco mejores en la versión Plus. El tema es, ¿no hacía esto ya la versión Ultra? Pues no. Parece que va a haber cuatro teléfonos de la familia Xiaomi 14 de gama alta. Tenemos el 14, el 14 Pro, el 14 Pro Plus y el 14 Ultra. Sin olvidar a los futuros supuestos Xiaomi 14 Lite y Xiaomi 14T y 14T Pro. Si no hay 14T Pro, Plus y Ultra. No lo sé. Un lío. Esa creencia de que Xiaomi cada vez lanza más teléfonos y lo hace sin parar es que cada año va más, más y más. Inventan más modelos. Nos van a volver locos. Pero, bueno, aún así, esto es todo lo que he encontrado. Lo primero no es una imagen real, como mucho es un concepto, ciertamente, pero según el director, como dije antes, de diseño de Xiaomi, el diseño del Xiaomi 14 Pro va a ser espectacular. Tanto que va a marcar un antes y un después y va a ser un cambio mucho más grande que cuando salió el Xiaomi 11 Ultra. El teléfono que traía dos pantallas, una delante y otra pequeñita, por cierto, de una Xiaomi Mi Band de la pulsera, detrás, junto a la cámara. Así que, supuestamente, el Xiaomi 14 Pro va a ser un teléfono completamente rompedor. Cosa que me gustan los teléfonos cada vez aparecen más entre ellos y algo diferente veo bien. Así que esto, como digo, me parece interesante. El tema es que las diferencias empiezan justamente en este apartado, en el diseño, especialmente en la parte delantera. Si bien lo conocemos justamente como van a ser, esperamos lo de siempre. Un teléfono con pocos marcos y agujero en pantalla. Pero habrá una gran diferencia. Uno de los Xiaomi 14 Pro, el normal, el no plus, contaría con pantalla plana. En cambio, el Xiaomi 14 Pro Plus sería igual, pero con pantalla curva. Así que esta es la primera diferencia. Por lo demás, van a ser el mismo teléfono, aparentemente con exactamente el mismo hardware. Como era de esperar, ambos contarán con el futuro Qualcomm Snapdragon 8 generación número 3, del que por cierto tenemos ya primeros datos, filtraciones y características y pinta ser un auténtico maquinón. Así que esto, como se esperaba, va a ser de lo mejor en la gama alta. Además, con mucha RAM y memoria interna. Se habla de 16 y versiones premium de hasta 1000 GB de 1 TB. Así que sí, teléfonos potentes sin dudas y en teoría entre el 14 normal y el Pro, sin diferencias. Igual de potentes. Esto es importante. Algo, por ejemplo, en el apartado de las cámaras, que no conocemos nada, pero montarían los mismos sensores y demás. Y más importante, están firmados por Leica, los dos. Aquí, sin diferencias, lo más importante, cuentan con lo mismo. Y esto está bien, porque probablemente el 14 Pro Plus va a ser más caro. Pero el 14 Pro ya va a ser caro. No me recortes, déjame lo bueno y tráeme pequeños cambios. Ya está. Así que esto me gusta. Y hay una última diferencia, que se encuentra en el apartado de la batería. Si bien, ambos contarán con 5000 mAh, lo cual debería ser más que bueno para un día de uso duro, la verdad. Los dos teléfonos igual, lo cual me gusta bastante. Y los dos van a contar con la misma carga hidráulica de 50W. También bastante rápida, sin problemas. Pero habría una diferencia. El apartado de la carga rápida. El Xiaomi 14 Pro normal contará con 90W y el Xiaomi 14 Pro Plus con 120W. Lo cual vería bien, porque tanto 120 en el Pro Plus como 90 es más que suficiente. Y yo no pagaría más por 120 que la venta, porque la venta es muy rápido. Cierto, sí. Pero me duele que el Xiaomi 13 Pro, ya estándar de este año, o el año pasado también con el 12 Pro, ya cuenta con 120W. Entonces, ¿por qué ahora el próximo Pro va a contar con menos carga rápida que el Pro de este año o el anterior? No me parece. Lo veo un recorte. No tiene sentido. 90 está bien. Rápido. Para mí más que suficiente. Pero, no sé. Ya antes teníamos 120. ¿Por qué pasa atrás? No lo entiendo. En precio, sí. Yo entendería o me gustaría que esto fuera así, si en cambio el Xiaomi 14 Pro pasa a ser un escalón intermedio entre el normal y el Pro Plus. ¿A qué me refiero? A que el Xiaomi 14 cueste igual que el Xiaomi 13. A que el Xiaomi 14 Pro Plus cueste igual que el Xiaomi 13 Pro normal. Y el nuevo Xiaomi 13 normal estándar esté en el medio. Como una versión recortada entre el Pro Plus y el normal. Y no que sea justo lo contrario, un escalón por encima. Me refiero a que el Xiaomi 14 Pro del futuro cueste igual que el Xiaomi 13 Pro encima contando con recortes como la carga rápida. Y ahora, el Xiaomi 14 Pro Plus esté otro paso por encima siendo más caro. Esperemos que esto no ocurra, pero por desgracia creo que esto es justo lo que va a pasar. Y ya no me gusta tanto porque no me dan una opción más. Me han recortado el que antes era Pro normal solas. Y me he puesto uno un poquito mejor para carmelo más caro. A mí esto no me acaba de gustar. Y bueno, ya que estamos hablando justo de esto, del precio importante como te decía. Si buscas comprártelo, debes saber primero que van a ser teléfonos caros. Pero sobre todo, que aún queda bastante para que se puedan comprar, para que estén a la venta. Ya que si corre como todos los años, que probablemente sea esto igual que siempre. Se mudarán a la venta en China primero en el mes de diciembre. Y después en versión global llegarán ya para tu país, para el mío, Europa, Latinoamérica. En torno a los meses de enero o febrero aproximadamente. Por lo que estamos, vamos, mañana es mes de junio. Aún falta bastante, bastante tiempo. Queda mucho. Pero bueno, como siempre en este canal, intento y prometo traer toda la actualidad de la tecnología, aunque falte mucho. Y hoy es lo que hemos hecho, aunque como digo, queda prácticamente casi un año. Y que además, como decía, no lo sabemos el precio oficial. Pero van a ser teléfonos caros. No olvidemos que el Xiaomi 13 Pro batió récords como uno de los Xiaomi más caros de la historia, por más de 1.300 euros. Así que yo no esperaría menos de los precios del Xiaomi 14 Pro y mucho menos del Xiaomi 14 Pro Plus. Si no fuera porque en realidad creo que algo puede pasar y sean teléfonos más baratos. Y es que aparentemente Xiaomi se da cuenta que subir precio no le venía bien y los está empezando a bajar. Tanto como que el Xiaomi 13 Ultra, último lanzamiento, ya se ha visto en Europa en diferentes tiendas, está a punto de llegar. Y el precio filtrado es de menos de 1.300 euros, ahora de unos 1.277. Lo cual sigue siendo carísimo, sí, sin lugar a dudas. Pero lo más curioso es que es más barato que el Xiaomi 13 Pro. El Ultra mejor en todo, mejor que el Pro. La verdad no tiene ningún sentido, pero pienso que es porque Xiaomi entendió que subir los precios no le venía bien para nada. Que la gente como tú y como yo, los compradores, queremos poder comprar el teléfono, no hipotecarnos y gastar un riñón. Más de 1.300 o como se rumoreaba, 1.600. Una locura. Pues oye, por 1.300 puede estar bien, pero ya como digo, sin ultraparte de los 1.300, lo lógico, lo normal, es que los Pro o Pro Plus, que son inferiores, también sean más baratos. Y que finalmente estos Xiaomi 14 Pro y Xiaomi 14 Pro Plus cuesten menos de esto. Te imaginas otra vez que cuesten 1.000 o 1.100, no es barato, ni mucho menos, pero vamos, nada barato. Pero no son los 1.300 o 1.600 como se rumoreaba. Así que bueno, puede que estas filtraciones, como decía, al final, que os lleguen un teléfono más barato de lo que se esperaba. Y eso por lo menos, oye, algo me gusta. Ojalá sea así, pero bueno, seguiré investigando y contando todo esto en este canal. Por lo que si no lo estabas, y también te puedes suscribir por aquí abajo. Así que cuando hable de ellos o más teléfonos, te enteras el primero. Y bueno, poco más, hasta aquí todo lo que sabemos de los Xiaomi 14 Pro y 14 Pro Plus. Que es poquito, pero ojo, muy importante. O al menos ya lo sabes, eso ha sido solamente mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te los comprarías? ¿El Pro, el Pro Plus? ¿Quieres que sean más baratos? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Por llegar hasta este punto, quiero hacerte dos regalos. El primero es mío y te lo dejo por aquí. Creo que te puede gustar. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.